Un campo de refugiados palestinos de la capital siria, Damasco, ha sufrido este jueves el fuego de mortero gubernamental, que ha matado a al menos 20 personas y ha herido a 65. En total viven allí unas 100.000 personas. Mientras en la ciudad de Hama han fallecido 50 personas en enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas de Al-Assad. No ha sido el único lugar con hostilidades. En el sur de Siria los bombardeos del ejército han quitado la vida a 16 rebeldes. Desde que comenzaron los primeros combates hace 17 meses el número de muertos en territorio sirio alcanza los 18.000 y el de desplazados ha superado la barrera de los 100.000.